Música Hola buenas, espero que estén muy bien hoy día les quise hacer un video que va a tratar de productos como para armar un cosmetiquero básico y que son productos de precio económico que los pueden encontrar ya sean en farmacias o en supermercados y con eso pueden armar un cosmetiquero básico son cosas que, bueno, que para empezar con el tema del maquillaje les pueden servir así que vamos a partir así que espero que les guste y la mayoría son productos económicos así que eso es bueno y nada, comencemos yo creo que vamos a comenzar por el tema de rostro lo primero que les voy a mostrar es una base y un polvo compacto bueno, lo que respecta a base esta base es bastante buena es de la marca New York Color esta marca la encuentran en lo que es Lider acá en Santiago, bueno, en Chile y en la sección de cosméticos es una marca súper económica es súper buena esta es una base que se llama Skin Matching Luminator y la particularidad que tiene es que es una base que deja la piel con una luminosidad bastante bonita voy a mostrarles el tono creo que hay dos tonos una como clara y una más oscura esta es la 310, algo así si no me equivoco bueno, por ahí salía el número, no lo pillo pero esta es la base y así es es bien fluida y se trabaja bastante bien si la esparcias así bien bueno, como ya dije la particularidad es que deja un acá luminoso no te dejan la cara opaca cuesta alrededor de 3.000 y algo tampoco es muy cara si buscan una base como para uso diario que no sea ni de alta cobertura ni tampoco de alta gama está bastante bien tampoco te dejan la cara como acartonada deja la cara bastante natural y a mí me gustó harto de hecho yo la he utilizado un par de veces la utilicé para un matrimonio y sería porque suelo no ocupar base pero si buscan una opción barata y quieren comenzar o tienen, no sé, más cositas en la cara quieren ocupar una base y no gastar tanto esta es una buena opción otra cosa también para rostro y que todo el mundo la conoce ya está borrada la tapa y todo es el famoso Stay Mate o Stay Mate de Rimmel London este es un polvo compacto generalmente todo el mundo compra el traslúcido yo no tenía idea que haya uno traslúcido así que compré el 004 que es el color Sunstorm y es como te voy a mostrar es así sí, la verdad es que igual tiene un poquitín de color pero si van a comprar este polvo compacto bueno, el polvo compacto el fin que cumple es sellar la base de maquillaje o sellar propiamente tal el corrector para cuando a ver, cuando tú tienes la piel medio oleosa y por ejemplo la zona T brillante esto sirve bastante porque con un pincelito o sea, con un pincelito con una brochita uno sella las partes que son más oleosas y tienden a ser más grasas del rostro y sirve bastante o muchas veces hay muchas niñas que utilizan solamente polvo traslúcido en este caso en el rostro para dejar como un poquito más uniforme el color y no utilizan base este también cuesta alrededor de 3 mil y algo y lo encuentran específicamente en las farmacias ahumadas venden rímel así que a considerar también otra cosa que les voy a mostrar que también es de rostro y es bastante interesante son correctores correctores de ojos correctores de ojos si buscan alguno hay muchas variedades pueden encontrar correctores líquidos correctores en barra correctores que sean más fluidos o correctores que sean un poquito más espesos todo depende de lo que ustedes busquen y del corrector que les guste más para trabajarlo en el rostro en mi caso me gustan los correctores más fluidos los que son un poco más espesos o en barra a veces cuesta un poco agarrarles como la técnica para poder trabajarlo así que bueno les tengo varias opciones desde correctores baratos hasta un poquito más caros pero la verdad son todos correctores que pueden encontrar en farmacias y ya sea en retail y todo eso así que vamos a partir por ejemplo tengo acá el Match Perfection de Rimmel de Rimmel London este corrector tiene la tapita y tiene el aplicador es así es como una esponjita este a mí me gustó bastante el corrector es bien fluido y todo se trabaja bien pero el punto es que yo compré un color un poco más oscuro que mi cara entonces como el que me queda muy oscuro y no me gustó mucho así que no lo ocupo o lo mezclo de repente este es el Light Medium debería haber sido el Light muy claro cuesta 3000 y algo también lo encuentran en la farmacia Ahumada y lo que es cobertura es bastante bueno si tienen harta ojera hay que buscar un corrector igual que sea como de alta cobertura pero que lo ideal es que no les queden pliegues eso también es bueno este por lo menos a mí no me ha producido pliegues pero no lo utilizo mucho por el tema de que el color no es el mío así que también tienen que fijarse mucho en eso en tratar de encontrar que sea el color exacto a sus ojeras ni muy blanco y tampoco muy oscuro que se trate de difundir bien como con su piel otra opción que tengo es este de L.A. Girl que es el Pro Concealer este vi unos tutoriales por YouTube en que lo comparaban mucho con el Pro Longwear de MAC y la verdad decían que era bastante similar pero igual se quebrajaba un poco porque obviamente no vas a comparar un corrector que cuesta 3.000 y algo con una que casi cuesta 20.000 pesos que es como de muy alta gama pero si están empezando en esto insisto es una buena opción de corrector tiene una tonalidad o sea tiene una gama de tonalidades infinita de hecho generalmente en Republic of Beauty que es donde los venden tienen el tester gigante y tú puedes encontrar ahí tu color y lo pruebas y todo y las niñas son súper amables así que no hay problema en eso y también cuesta 3.000 y algo y es una buena opción si buscan un corrector de tipo más fluido otro que tengo por acá este es un corrector en barra este corrector se llama Cover Stick y es de Maybelline y este es el tono 04 oscuro yo cuando lo compré le digo a la niña en Prunin le digo hola aquí quiero un corrector me dice ah ok tengo este bla 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 ya ok y me dice yo le digo quiero uno claro claro me da esto y dice oscuro pero en realidad el color si se parece es como medio es mucho más amarillo que mi piel pero igual me sirve igual lo utilizo pero este trato de utilizarlo más para imperfecciones cuando tengo un granito y lo quiero tapar y todo eso y aparte este con una mufeta se trabaja bien porque es un corrector un poco más denso entonces si saben trabajar con estos correctores más densos pueden ocupar estos que son en formato de como de labial que son mucho más espesos pueden ver que los otros los otros son súper fluidos y este creo que costó dos mil y algo y lo compré en el Preunic bueno Maybelline lo pueden encontrar en lo que es retail en supermercados en muchas partes en Preunic en make up en DBS no lo sé no en DBS creo que no pero pueden encontrar este que es en barra que también les puede servir otro finalmente que tengo acá es el Edge Rewind y este es mi favorito este es de Maybelline y este sí que es un corrector mega fluido tiene una esponjita que en realidad no me gusta mucho pero tú haces esto y este de verdad no se forma en pliegues es un corrector súper bueno cuesta tres mil y nueve noventa si no me equivoco y si es que subió ahora cuesta cuatro mil y algo pero son 6 ml y la verdad dura bastante yo me gusta todavía me queda harto producto y es bastante fácil de trabajar y todo ese tipo de cosas vamos a seguir con productos de rostro para no hacer este video tan eterno si andan en busca de un rubor o un bronzer tengo varias opciones también en el caso de rubor tengo este que es el Match Perfection de Rimmel London este es el tono 003 Medium y son tres colores viene un color más claro y otros más rosados y uno más como un poco más oscuro y ahí se trabaja y todo si quieren trabajar lo que es como más iluminar y rubor y todo también cuesta tres mil y algo en las farmacias o más si quieren un rubor también bueno los de Jordana son bastante buenos la tapa adelante está horrible pero pueden ver que es como un color café este color se puede usar como contorno o como rubor es el tono 20 Siena y los estos Jordana creo que cuestan como dos mil pesos lo pueden encontrar en Preunic o en Makeup y son súper baratos y son súper buenos y la otra opción de bronzer es esta este es un bronzer de la marca New York Color y se llama Smooth Skin Bronzing Face Fonder y es un polvo bronceante que es de esta marca también cuesta dos mil dos mil y algo y esta marca la encuentran en el día así que ahí está en lo que respecta a máscaras de pestaña tengo dos opciones que pueden gustarle si buscan una máscara económica, barata y buena pueden usar esta que es la Great Lash de Maybelline es como la máscara más básica si no me equivoco cuesta como mil 990 y también la pueden encontrar en todos lados te deja las máscaras como súper naturales y tiene dos versiones la versión normal y la versión waterproof así que también una mascarita de pestañas nunca está de más en el cosmetic otra opción que también a mí me gustó mucho y también es económica es esta que se llama Mega Volume de la marca Wet n Wild la compré en la farmacia humada y la verdad me gustaba bastante que igual la he ocupado harto así que y también creo que el precio es como mil y algo no son muy caras así que ahí estamos en lo que respecta a sombras tengo tres sombras para recomendar que si quieren partir en esto insisto del maquillaje pueden servirles y pueden ser buenas opciones baratas y como para hacer varios looks esta es la Mega y Archie recontra conocida paleta que se llama Comfort Zone que es de Wet n Wild que es una paleta de ocho colores cuesta 3.990 si no me equivoco en las farmacias humadas a mí se me quebró un color y quedé con ataque porque era un color muy lindo lo voy a mostrar ahí son la mayoría colores tierra que te permiten hacer look de todo tipo así como para de día más de noche es un color duocromático precioso que es como entre café y gris así un color medio verde no sé tiene muchos tonos y son bastante bonitas así que está esta opción también de Wet n Wild están los tríos de Wet n Wild tengo muchos estos también cuestan como 1.990 o 2.000 y algo y también existen en varias tonalidades yo saqué este para mostrarles en realidad pero hay muchos muchos tríos de diferentes colores también de New York Color que ya les mostré también cuestan 1.000 y algo y también son tríos de colores este también es súper bonito que tiene un rosa súper brillantito un cafecito como color topo y uno clarito y con estas paletas de repente tener una de estas te da la posibilidad de crear muchos looks así que es bastante bueno algún si quieren bueno si les gusta delinearse los ojos algún lápiz que yo estoy probando y estoy usando miren y aprendí a hacerme gatito es este el Master Precise de Maybelline es un plumón es como directamente un plumón y tú haces así así es bastante bacán la verdad creo que me costó 2.000 y algo no recuerdo el precio exacto pero el Maybelline también lo encuentran en todos lados y básico para un cosmetiquero si es que les gusta delinearse así que ahí estamos en el caso de labiales tengo tres marcas por recomendarles que son baratas son buenas y son bonitas obviamente los Jordan Amate 8.90 en Preunique 1003 y algo en Makeup la línea mate que es favoritísima mía tengo muchos colores alcancé a comprar porque creo que le están sacando y se va a Jordana o sea se va a la línea mate así que si es que pillan compren así que esa también los Lasting Finish de Rimmel London que es este que cuesta 2.990 well in a chicle esta es la línea normal y esta es la línea de Kate Moss que también son Lasting Finish son labiales de larga duración ambos cuestan 2.990 en farmacias ahumadas y finalmente recomendarles los Mega Lads los mate de los late los mate de Wet n Wild que también son buenísimos 2.000 y algo en farmacias ahumadas también labiales por si buscan así como variedad y eso y finalmente bálsamo de labios que sea económico bueno y bonito y barato oh se cayó este Lip Butter de Nivea este es el de Raspberry Rose es como de frambuesa y huele bastante rico que es como un bálsamo labial así como una cremita y eso es también bueno y esos son todos los productos que les venía a recomendar ojalá que les guste alguno y si tienen pensado armar un cosmetiquero buscar básicamente los productos que son básicos que ese día no sé pues depende todo ahí todo depende de las necesidades de cada una si es que no utilizan base quizás buscar un buen corrector buscar no sé una sombra para tener y les puede servir para armar un cosmetiquero de repente para la cartera o para armar un cosmetiquero de día a día o a veces así uno se va armando por ejemplo el primer cosmetiquero igual les sirve harto quizás tener por ejemplo comprar una paleta así la Comfort Zone que vienen ocho colores y les puede servir para mezclar para muchos looks tener un par de labiales una máscara de pestañas no sé pues un corrector de ojeras y ahí armar algo super story así que eso espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video visita visita